Sí, definitivamente es una continuación de hecho, de una serie de discos que empecé hace como 10 años rescatando a los boleros más importantes de los últimos 100 años. En este general lo que encuentro es una gran pasión, hay una magia muy interesante y es muy especial el bolero, tiene que transportar, no por otra cosa, no me imagino yo cuál otra razón podría ser la que haya hecho que estas canciones duren tantos años y estén todavía vigentes. Pues, ¿sabes qué? Podría decir que sí en algunos casos, porque sí he tenido yo experiencias que van más allá inclusive de lo que se puede llegar a escribir y se puede decir con palabras y con imágenes. Son cosas con una gran intensidad y con una gran fuerza y que es difícil escribirlo. Hasta ahora he colaborado, sí. No dudo, no dudo que en el futuro tenga la oportunidad de escribir, de escribir canciones que tengan el mensaje y la fuerza y la calidad necesaria. O sea, algunas canciones que surgen así de la nada o ideas, se tienen que hacer a un lado, ¿no? Cuando viene una gran canción. Y eso es algo que debes y hacer. Debes y hacer. Sí, soy sumamente crítico de todo lo que hago. ¿Mucho? Podemos intentar, digo. No, lo que pasa es que yo no soy tanto de bailar, me gusta, me gusta mucho, pero me gusta más interpretar las canciones, me gusta más estar en la creación. Pero sí admiro mucho a la gente que tiene ese talento natural de bailar.